The Big Big Browns Si en mi no encuentro una razón Supongo que estallas en las noches No lo quieres hacer tan Pero tu mala influencia Tu corazón y te dejarás Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás un tequero Extraerás, extraerás, extraerás Mi regreso Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás un tequero Hasta cuando te darás cuenta Que de ti soy aquel No, 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 no De ti soy aquel Son las horas en la noche No me quiero ir a acostar No puedo pensar en otra Si en mi mente siempre estás Lástima que no has visto Como que pierdes en verdad En mi vida Juegas como una otra persona En el mundo nunca habrás Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás un tequero Extraerás, extraerás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás